La Escuela es Nuestra es un programa del Gobierno de México que hace llegar de manera directa, sin intermediarios, recursos para el mejoramiento y mantenimiento de las escuelas del país, que son administrados a través de los comités elegidos por la propia comunidad escolar. En cada plantel se celebra una asamblea para elegir un comité escolar de administración participativa, el CEAP, integrado entre el director, las maestras y maestros, las madres y padres de familia y estudiantes arriba del cuarto año de primaria, entre los que se elige a un presidente, a una secretaria, a una tesorera, a dos vocales y a un estudiante. Ellos se organizan para determinar qué mejoras, reparaciones o equipamiento se han de atender y en qué plazos. Con trabajo voluntario, además, con uso de materiales de la región, conocimientos que tienen ancestrales y solidaridad comunitaria, se hace rendir cada peso mucho más de lo que pudiera hacerlo cualquier oficina de gobierno.